Para el politólogo Mocano Manuel Grullón, la decisión tomada por el Pleno de la Junta Central Electoral es acorde a lo que la población dominicana esperaba por la crisis sanitaria que nos azota. Lo que no tenemos es la garantía de que para el 5 de julio la situación del país permita la celebración del proceso electoral. Mientras que el dirigente comunitario Julio Cesar Hinoa entiende que la posposición del proceso eleccionario de mayo da la posibilidad a los ciudadanos para seleccionar mejor a sus candidatos. Para producir un cambio verdadero en la República Dominicana que tanta falta no hace. Yo aplaudo esta decisión. Sin embargo, a juicio del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Moca, Radamés Mercedes, la posposición de las elecciones para julio es inconstitucional. Ninguna resolución, ningún tratado está por encima de lo que dicen las escrituras tácitamente en la Constitución de la República. En esta demarcación distintos sectores con justificaciones diversas siguen desacatando el distanciamiento social dictaminado por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.